2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy su maestra, Patti Callejas Chambi. Bienvenidos a la clase de quinto de primaria. Nuevamente estamos reunidos para aprender juntos el contenido del dibujo artístico y el dibujo técnico en el área de artes plásticas y visuales. ¡Comencemos! Ahora mis queridos niños, a continuación vamos a observar y escuchar el siguiente cuento. Soy un artista, escrito por Marta Altez. Soy un artista. Como mi madre, pero tenemos una manera muy distinta de ver las cosas. Yo veo arte por todas partes, pero me parece que ella no. Donde yo veo la soledad de la zanahoria abandonada, mi madre ve la cena inacabada. Donde yo veo una ventana abierta al mundo, mi madre ve un desastre en el salón. Ay, creo que no me entiende. Pero no puedo parar de crear. Las mejores obras de arte que he hecho esta semana son Azul número 10, Azul número 11, Azul número 12. Este es mi autorretrato múltiple. Y creo que este se va a llamar Primavera en invierno. Soy buenísimo. Es que no puedo evitarlo. Todo me inspira. Me encanta la naturaleza. Los colores. El movimiento. Las texturas y las formas. Pero hay un pequeño problema. Mi madre. No sé qué le pasa. Quizás no le haya prestado suficiente atención últimamente. A ver qué puedo hacer para que se sienta mejor. Oh. Ya sé. Voy a crear algo especial para ella. Pero tengo que planearlo muy bien. Tiene que ser espectacular. Estoy impaciente porque se despierte. Espero que le guste. La he titulado Oda a una madre. Ahora, mis queridos niños, ¿de quién se trataba el cuento? De un niño artista que todo lo veía como un arte. Todo lo que observaba era un arte para él. La comida, los objetos y la naturaleza. ¿Y cómo era su mamá? Su mamá también era un artista. Pero era diferente artista. Veía de manera diferente las cosas. ¿Qué les pareció, mis queridos niños, el cuento? Espero que les haya sido de su agrado de cada uno de ustedes. Ahora vamos a conocer un poco sobre la historia del dibujo. La historia del dibujo fue la primera presentación real de objetos, ideas, sucesos, por lo que su origen se remota a la prehistoria. Los primeros dibujos fueron conocidos hace muchos años atrás, antes de Cristo. Fueron encontrados en las cuevas, en las superficies de las herramientas primitivas. Ahora ya sabemos que el dibujo ya existía hace muchos años atrás y siempre ha estado en nuestra vida cotidiana. Ahora, mis queridos niños, una vez más comprendidos sobre la historia del dibujo, ahora vamos a conocer cuál es el significado de la palabra dibujo. El término dibujo significa el arte que enseña a dibujar. Es el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana, en base de toda creación. Los dibujos también hablan sobre quién los hace. Y significa también sentimientos, emociones de quienes lo manifiestan. También emplea para representar e interpretar la realidad de las personas. Ahora vamos a saber cuál es el significado del dibujo artístico. ¿Qué es un dibujo artístico? Mis queridos niños, es una expresión de nuestras habilidades, sin necesidad de seguir métodos o técnicas específicas. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? El artista dibuja tal como siente o demuestra sus emociones y sentimientos. También se caracteriza por mostrar de forma gráfica todo lo que se puede expresar la palabra. Es una disciplina que se basa en el trazado y delineado de figuras y formas que se expresan de forma visual, las ideas y sentimientos del artista. Ahora vamos a conocer los tipos de dibujos artísticos que pueden ustedes en casita experimentar para liberar toda su creatividad y emoción y sentimiento con los dibujos. La primera, el dibujo artístico simple. Aquí solo debemos hacer los trazos, la composición y la proporción de las medidas. Otro, el retrato. Este dibujo es dedicado a los rasgos físicos de la persona. Naturaleza muerta. También estos dibujos se enfocan en tomar objetos naturales de hechos. Muy bien, otro es la ilustración. Este tipo de dibujo va acompañado al texto. Se utiliza para ilustrar diferentes tipos de textos. Y otro, y por último, vamos a hablar del cómic. Este tipo de dibujo se encuentra mayormente en las historietas, ¿no es cierto? Y por último, el grafite. Este es un tipo de dibujo de pintura con aerosol. Por lo general, es realizado en los espacios públicos. ¿Qué es el dibujo técnico? Esta engloba a trabajos como bosquejos o croquis, esquemas, diagramas, planos, eléctricos y electrónicos. Son la representación de planos de arquitectura, donde son aplicadas las matemáticas y la geometría. Ahora, para realizar un trabajo de dibujo técnico, se debe disponer de distintos instrumentos de trabajo, como ser portaminas, lápices de mina, reglas, compás, tableros, dibujos, goma o borrador y sacapuntas. Ahora, después de aprender la diferencia entre el dibujo artístico y el dibujo técnico, les invito a conocer un personaje importante de nuestro país. Es un artista boliviano. ¿Quién será? Vamos a ver en el siguiente video. Soy Mamani Mamani, un artista de los Andes, de Bolivia, y con un orgullo profundo de su identidad, de sus raíces, llevo en mi sangre, pues la herencia de mis mayores, de mis abuelos, y lo que muestro en mi arte es parte de esa experiencia vivida, de esas narraciones de mi ahuitia, de mi abuela. Siempre la menciono a ella porque ella es la que me ha enseñado el ser artista espiritualmente. Entonces, mi hermana y yo nacimos en Cochabamba, y pues también era muy marcada y muy afín también en estas culturas. La cultura quechua es la cultura del maíz, la cultura aymara es la cultura de la papa. Yo creo que era un niño que jugaba con todos esos seres que estaban ahí en ese valle. Y lo que recuerdo es que mis primeros lápices para dibujar fueron el carbón del fogón de mi madre que cocinaba leña. Y esos fueron mis primeros pinceles y los cartones y los periódicos, mis primeros lienzos. Espero que les haya agradado conocer a este personaje y sus dibujos artísticos y pinturas que realiza referidos a la naturaleza y a la mujer y a la niñez boliviana. Ahora bien, como actividad tenemos en casita leer la cartilla y realizar un dibujo artístico y un dibujo técnico en nuestros archivadores. Y de esta manera hemos terminado con la clase de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.